Muy contentos porque ya llegó Alex Fashion. Hola, 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 el patrocinio. El patrocinador oficial Alex Fashion, que viene también con grandes noticias para este 14 de febrero. Yo sé que ya pasó, pero seguimos en vísperas de la celebración del Día del Amor y la Amistad. Así es, porque muchas personas no celebramos ese mero día, ¿no amiga? Exactamente. Y hoy, que es nuestra sección de moda como cada viernesitos, no vamos a tocar nada de moda, sino que venimos a traerles un regalito. ¡Bravo! ¿Cómo ven? Ya sé, ¿verdad? Un regalo. Un estafo ideal de Alex Fashion para que nos cuenten por llamada cómo les fue el 14 de febrero, unas dos o tres llamaditas, amiga. Y la persona que nosotros que hayamos considerado que se pasó el 14, un poquito más diferente, un poquito más especial, le vamos a dar este outfitcito, ¿cómo ven? Para dama o para caballero, ya saben que manejamos los dos tipos de... Vean nada más el outfit que yo traigo también, es de Alex Fashion. Bueno, no sé si me pueda parar nada más para que vean las falditas también. Por favor, y vuelta, vuelta. Amigo, pero es que se... Perdón, perdón, perdón. Ahí está, miren, esta faldita es de Alex, también la blusa, que tiene un encaje muy, muy bonito. Por si lo quieren encontrar, miren, se ve mucho, ya para primavera. Y usted se puede ganar un outfit como este, señora, si lo quiere hacer en este mismo momento, tiene que contactarnos y platicarnos. Te ves espectacular, amiga, ¿eh? Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno, un honor patrocinarte. Gracias, amigo, gracias, un honor también para mí. Oye, pero entonces un outfit como este, o como el que ellos quieran de tu boutique. Así es, ¿cómo ves? Por si usted no ha celebrado el 14 de febrero, lo quiere celebrar, o al final de cuentas, si tiene alguna reunión, si tiene algún evento social, para dama o para caballero, ¿eh? No nos especificamos nada más en dama, que aquí estamos viendo a mi amiga guapísima, pero también tenemos para caballero. Sergio también, ya es que Sergio también le hizo un outfit. Ah, también es Sergio, ¿verdad? Oigan, pues... Entonces, en cuanto estemos listos, en cuanto la producción nos diga, pues comenzamos, ¿cómo ves, amiga? Pues ahí están ya las líneas abiertas, llámenos si usted se quiere ganar un outfit, o por ejemplo, si le quieres regalar algo a tu esposa o a tu esposo, y dices, tú, bueno, pues me he ganado el outfit y ya se lo regalo, ¿también? Ah, ándele y ya no gastan. Ajá, exacto, si no le dices su 14 de febrero, su día de San Valentín, su regalito, esta es su oportunidad. Y acuérdense que yo también soy de Elisa, si nos están viendo desde otra ciudad, desde Camargo, donde sea, le hacemos el envío, usted no se preocupe. Ah, mira, qué padre está. Ya tenemos la primera llamada, amiga. Muy buenos días, ¿quién habla? Ah, ya ves por estar hablando demasiado, ¿viste? Estamos platica y platica, y la persona ahí escuchándonos nada más. Bueno, aquí está otra llamada, ya, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Para participar en lo de Alex. Claro, hermosa, a ver, cuéntanos, ¿cómo te fue este 14 de febrero? ¿Qué hiciste o qué regalaste? ¿Qué fue lo que pasaste diferente? ¿Qué te pusiste? ¿Qué te pusiste? Ah, ok. Este fue, este 14 de febrero fue el Jerez, que mi esposo había estado en unas dos semanas. Sí, sí, puedes hablar más fuerte, amiga, porque casi no te nos escuchas. Ah, ok. Este 14 de febrero fue un poco diferente, porque mi esposo ya tenía como unos dos semanas que no estaba aquí. Nosotros ya somos personas, pues, ya de 70 años, ¿verdad? Pero aún así yo creo que para el amor no, no hay edad. Y nos fuimos a comer a un lugar de comida china. Este, en ese lugar tenían, éramos algunas parejitas nada más. Tenían música así de la música de nosotros, de esa música que sí es música. Música romántica, comimos bien tranquilos, bien a gusto. Yo creo que teníamos tiempo que, que no la pasábamos así también, también. Ah, pues, qué padre. ¿Y qué te regalaron, amiga? Nada más la comida. Ah, pues, está bien, pero fue un momento agradable, y como dices tú, que hace mucho que no pasabas un momento tan agradable con tu pareja. Así es. Ay, qué bonita. Así es este día, ¿no, amiga? Para darnos mucho amor, para darnos muchos detallitos. No tiene que ser algo físico, pero tiene que ser algo que... No, si algo físico, sí, pero algo material, no. Sí, por día 14 de febrero, eso se ocupa algo físico, amigo. Ah, es que yo decía físico, de físico, no del otro físico. Muy bien. Pero, pues, qué bueno, amiga, que pasaste un rato agradable en compañía de tu pareja, de tus amigos, y, pues, qué bueno que nos compartas tu experiencia que tuviste este 14 de febrero con nosotros. Espero y que sí te ganes el regalito, ¿verdad? Ah, que nos deje... Déjanos también tu nombre y tu número de teléfono para, si eres la ganadora, pues, contactarte, que fuiste la ganadora. Claro que sí. Mi nombre es Irma Rodríguez. Ajá. Sale, pues, Irma, muchas gracias por participar. Aquí está, te al pendiente en lo que terminemos nuestro segmento, pues, para ver si eres la afortunada. Y, este, doy mi número de celular. Sí, creo que... Ahorita se lo da a la producción. Es que me estoy marcando de casa, y a veces me muevo aquí afuerita, pero es más fácil mi celular. Sí. Ok, ya no cuelgues, hermosa, te van a tomar tu número de celular en cabina. No cuelgues. Gracias, bonito día. Ya tenemos la siguiente llamada, amiga. ¿Cómo ves? Hola, hola. Se está poniendo bueno. Se está poniendo bueno este asunto. Buenos días, ¿cómo estás? Habla fuerte, hermosa, por favor, para poder escucharte. Hola. Hola, hermosa. Platícanos, ¿cómo te fue en este 14 de febrero? Ah, pues, bien, gracias a Dios. Me quedó muy bien. ¿Qué fue lo que hiciste, amiga? ¿De dónde nos llamas? ¿De qué ciudad nos llamas? ¿De qué ciudad nos llamas? Ah, perfecto. ¿Cómo te fuiste el 14 de febrero? Danos tus detalles. Pues, muy bien, mi esposo me cocinó. Ajá. ¿Qué te cocinó, amiga? Cuando vino, me dije que no cocinara, que él me iba a preparar más rico. Y sí, me iba a preparar como un tipo. Me trajo unos globos, un rego de globos. Ay, qué padre. ¿Y dónde te cocinó, en tu casa o fue en algún lugar especial, amiga? No, aquí en la casa. Con motivos de salud vivimos, no podemos salir a hacer que él le cocinó aquí y nos la pasamos aquí en casa. Ay, qué hermoso. Pero aún así, con motivos de salud, tuviste un día especial y espectacular, ¿a poco no? Sí, por parte de mi esposo y de mis hijos. Ah, pues qué buena onda, en familia. Sí, mis hijos me vinieron y me trajeron también un detallito, que estuvieron conmigo y de ahí ya cada quien se fue a su casa. Ah, pues qué bueno. Y ya, me subí con él. Hermosa, déjanos tu número de celular o algo donde podamos contactarte y tu nombre también para que, pues bueno, nos contactemos contigo en caso de que seas la ganadora. Y si al igual, y el outfit es para ti o para tu pareja, para dama o para caballero, ¿eh? Y muchas gracias por compartirnos tu experiencia con nosotros. No cuelgues, hermosa. No, y felicidades por el programa, los veo todos los días. Gracias, mi amor, un besote, te mandamos hasta tu casa, recupérate, que siga mejorando su salud y ese ánimo a todo lo que da. Bonito día. Ah, gracias. No cuelgues. No, no cuelgo. Ahí está. Vamos, muchas gracias, ¿tenemos la oportunidad de otra llamada o...? ¿Cómo se llamaba la segunda chica? ¿Cómo se llama la segunda chica? ¿Rosy? Bueno, pues, ¿cuál crees que sea la ganadora? Hijo, amiga, pues mira, las dos tuvieron un día muy especial, uno en familia y otro en amigos. ¿Tú cómo ves? Hubo un mérito especial por parte del esposo porque, pues, hay problemas de salud. Es que está muy bonita, sí. El que cocinó, ¿verdad? Bueno, tampoco le quitamos de mérito porque la otra persona dice que hace mucho que no pasaron un día muy especial, pero el segundo, quieras o no, cocinó y... Y pues estaba de problemas de salud. Sí, la segunda es la ganadora y, pues bueno, muchas gracias, ahí está. La chica que nos acaba de llamar es la que se ganó ese certificador. Así es, ya sea para dama, para caballero, pueden pasar a partir de hoy en las instalaciones de Alex Fashion. Estamos en el Ejército Nacional y si usted nos está viendo desde otro punto de Chihuahua, le hacemos el envío a cualquier parte de donde usted se encuentre. Exactamente, de la República del Estado, donde usted quiera. Oigan, ¿qué les parece si nos vamos con algo delicioso, exquisito? La cocina. Ya me dio hambre. Ay, qué rico, vamos a comernos esa delicia. Que nos prepararán, chicos.